Música Permíteme Señor, permíteme Señor, permíteme Señor, permíteme Señor, déjame de ti. Permíteme Señor, permíteme Señor, permíteme Señor, permíteme Señor, ser solo para ti. ¡Gracias! 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 La fuente de mi aboración, eres tú, eres tú, eres tú. Lleno de la madre y al mar, lleno de la madre y corazón. Lleno de la madre y al mar, lleno de la madre y corazón. Lleno de la madre y al mar, lleno de la madre y corazón. Lleno de la madre y al mar, lleno de la madre y corazón. Lleno de la madre y al mar, lleno de la madre y al mar, lleno de la madre y corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nada es imposible cuando te crees Por la gente va a ver la gloria de Dios Nada es imposible cuando te crees Por eso creo Creo que es padre Creo que es rico Creo que es rico Por eso creo Creo que es padre Creo que es rico Creo que es rico Señor me bendiga Amén